Y es bien importante, ¿verdad? Que yo decía, pues el motivo de esta junta es para que la gente de este lugar cercana, pues conozca que hay un lugar donde hay una solución, ¿no? Donde hay gente que se ha dejado de drogar, donde hay gente que se ha dejado de alcoholizar, ha dejado de sufrir, porque para mí fue bien importante, ¿verdad? Nosotros venimos de la fortaleza de Toluca, ¿no? Los herederos de Sandia Azul, pues es la verdad, ¿no? Un grupo donde nació este movimiento, donde yo vi las raíces, donde yo pude engancharme de lo que fue las experiencias de los demás. Yo voy a platicar un poco de mi experiencia, cómo yo tuve que vivir al llegar a este grupo de la fortaleza Toluca, cuando vi sus inicios, y el día de hoy es bien importante, satisfactorio, poder llegar a un grupo que de ahí surgió, ¿no? La fortaleza Tlacomulco, este, generación Z, del padrino que siempre nos ha, este, ha estado con nosotros, la neta, ¿no? Él siempre en las buenas, en las malas, en viajes, o sea, severa ímpetu, las ganas del padrino de querer, pues permanecer, ¿no? Con ese tipo de locura, con ese tipo de terapia, que la gente aquí, alcohólica, que viene de otras corrientes, como es el tradicional, en 24 horas, sabemos que no es lo mismo, que es un grupo que, este, pues que hemos ido más allá, ¿no? Rompimos el esquema, fuimos más allá, este, tuvimos por la necesidad del enfermo, por la necesidad del joven, porque la neta, que el joven está bien necesitado, la neta, si volteamos a las calles, porque hay muchas veces que hemos ido a los grupos tradicionales, y se rige bajo el principio, no estamos peleando con ninguna corriente, es la verdad, pero se rige bajo el principio, y que los principios, y que fíjate que el principio, y que fíjate que esto, y que la disciplina, y está bien, ¿verdad? O sea, está bien todo eso que traen los viejos, porque los viejos son gente que se, que se han quedado, me da un ejemplo a seguir, para mí, se han quedado, ellos estuvieron sentados en una sala de psicoterapia, en una cafetería, en un grupo esperando a que llegara alguien como yo, o sea, tampoco podemos echar abajo su servicio, de ellos, de los tradicionales, de los 24 horas, es la verdad, pero no nos podemos quedar sentados en un grupo, este, leyendo las tradiciones, y si salimos a las calles, la gente se está muriendo, los jóvenes se están muriendo, en alcohol, en drogas, y drogas nuevas, drogas nuevas, un chingo de drogas que no, y antes, en aquellos ayeres, este, dice ahí, que querían puros bitches, alcohólicos puros, no puros alcohólicos puros, ¿no? Y entonces, pues ya no se puede esa mamada, y ahora sí, ya la dejamos, ya la vetamos esa mamada, ya la dejamos fuera, de que alcohólicos puros ya no se puede, nosotros los drogadictos, ¿dónde vamos a entrar, verdad? Porque yo soy alcohólico y drogadicto, he vivido la experiencia, he vivido, este, pues las, este, las consecuencias, a mi desobediencia, es la neta, ¿no? Yo igualmente que cualquiera, este, pues vivir mi historia culera, porque la mía no es la más aterradora, lo dice ahí, no nos importa ni el retorcido, ni lo loco que vengas, nada más queremos que te quedes, que te unas con nosotros, ahí la tercera tradición lo marca, ¿no? Nada más lo único que queremos es que te quedes con nosotros, que seas parte de nosotros, no nos importan tus homicidios, ni tus locuras, así lo dice la tercera tradición, queremos que seas parte de nosotros, y por ese, por ese tipo de cosas, esas experiencias, esas palabras, yo fui un joven, pues, este, pues no un joven, bueno, sí, me siento, pues, estoy joven, ¿no? Soy todavía chaburruco, yo creo que ya estoy, todos los chaburrucos, quiero ya. Te he hecho mirada, es un cafecito. Y, entonces, este, yo llego al grupo La Fortaleza Toluca, ahí, este, en San Jerónimo, Chicos Guapos, número 13, así se llama ahí la columna. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, chico, 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 chico. Pero nosotros un día nos pusimos Chicos Guapos, este, número 13, ahí estamos ubicados nosotros, y surge la, de Padrino Pato, va bien el líder, el líder de este movimiento, el Padrino Pato de Toluca, y yo creo que nos va a compartir igualmente una experiencia ¿no? el tema ¿verdad? porque nos estamos muy vendemos todavía pero no, la neta es que viene, nos acompaña y veníamos con toda la intención de apoyar de escuchar el día de hoy, pues este al compañero que hoy se menciona ¿verdad? a mí no me gusta mucho mencionarlos pero bueno, al compañero que hoy se menciona a regalar su experiencia, es una persona que igual pues terapea ¿no? y pone bien la punta y todo, le sabe que el padrino pero no nos podemos atender somos alcohólicos gente necesitada, padrino con una pinche junta imagínate, oye no va a venir me voy a beber, no pórtense a la verga no, esa es amamadísima no, somos gente con necesidad porque mira, aquí esa gente al ver esas lonas pulgadas al ver todo esto, pues sabemos que es una gente necesitada ay, ay, ay me siento que merece no, chido, pero si me leo un cafecito también, por favor Siente necesitada Tú ves las lonas, ves los cuerdos colgados Y es alguien que está aquí con necesidad Porque yo así llegué necesitado Necesitado de ya no beber De ya no drogarme Con una experiencia pues culera Con una experiencia a lo mejor Unas más culeras, otras menos Pero la mía, para mí mi fondo de sufrimiento Fue devastador Yo no quise más seguir en esa sintonía De seguirme drogando De seguirme alcoholizando Porque igualmente yo recibí mi junta de información Igual a la edad de 15, 16 años Mi madre me llevó un grupo 24 horas Puertas abiertas, ¿no? Mi padre muere de cirrosis, mi padre fue alcohólico No, mi padre muere de cirrosis Y dice este Mi madre vio los patrones de conducta Pues casi iguales a los del padre Llegando tarde, borracho, de las tocadas O sea como cualquier pinche borracho Tocando como si fuera mi casa Exigiendo hijo de su puta madre Porque eres ahí, exiges, llegas exigiendo Como si fuera tu casa Ya quiero dormir, ¿no? Y pues imagínate Mi madre recién viuda Recién viuda Con un biche fondo de sufrimiento Creo más culero que el mío Oye, vivir con un biche alcohólico Padrino, ¿no? Unas putizas Agachonas, sumisas Como la de muchos, ¿no? Y este, pues ya intolerada, ¿no? Yo no sé si se sintió feo Que se muriera mi padre O chido, la verdad Yo creo que se sintió La neta, ¿no? Porque vivir con un alcohólico Las mujeres saben que es vivir Con un biche alcohólico Que lo han matado hasta el día de hoy ¿No? Saben lo que es vivir de esa manera, ¿no? De madre cortada por aquí Este, pues marcada, ¿verdad? Por la guerra, ¿verdad? Que tuvo que vivir con ese señor Que es mi padre, ¿no? La neta Y, este, pues vio los mismos patrones de conducta En corto, dijo, ¿sabes qué? Si no te compones Yo te voy a llevar a un lugar Donde tu padre estuvo Y yo vi que le ayudaron Un grupo de alcohólicos anónimos Él gritó en un grupo Este, allá de Jóvenes Labraga Del Distrito Federal Y de ahí se trajeron La corriente Como, haz cuenta Como el Lerga, ¿no? Se trajo así Este Se rompó Y se fueron, ajá Jóvenes Villa de las Flores Cuacarco Yo soy originario de Cuacarco De ahí de Y llevan a Al Y llevan la corriente Para allá Y se abre El grupo Jóvenes Villa de las Flores Las personas que militaban con él Eran sus compañeros De un grupo de rock Y, este, ellos se quedaron, ¿no? La neta Ellos se quedaron Y ellos fueron los que me transmitieron El mensaje, ¿verdad? Ellos me dijeron Y me enseñaron fotos de mi padre Así, este Plasmadas así, este En el grupo Y decía, mira Este, fuimos a un congreso Fuimos a una junta Fuimos a un aniversario Tu padre estaba con nosotros Él es tu padre Y sí lo reconocía Y yo, pues sí, sí es mi padre ¿No? Pues él es tu padre Y él no quiso entender Y, pues, el día de hoy Pues la penosa El pedo es que Él falleció, güey, ¿no? O sea, tú sabrás Si quieres Y me traban terapia Con eso, ¿verdad? Y me dieron mi junta De información Y fíjate que nosotros Y que acá Y que los puntos básicos Y un chico de cosas Y que esto Y que el otro Que el alcoholismo Que su puta madre Yo era de 16, 17 años ¿Tú crees? Yo quería saber Que mi padre Yo no me importaba, güey Sí sentía medio curiosidad Bueno, pues chido, ¿no? O sea, pues que me dicen ¿Verdad? Esto es gente Con muy buen corazón La neta Pero en mi mente No estaba a querer cambiar Yo no quería Oye, un grupo Puertas abiertas 24 horas Y me dijeron ¿Sabes qué? En este momento Si tú te sientes Que no eres Igual que nosotros Sientes que tienes Otra oportunidad Quieres volver Y sientes que no eres Igual que nosotros ¿Verdad? Pues, bueno No me estaban Acabas de decir Yo ya me estaba parándome Yo chido, padre Muchísimas gracias La verdad es que Sí me siento diferente Sí siento que la verdad Ustedes están bien Cuteados Están bien tronados Yo la verdad No quiero esto, padre No, ¿verdad? Mira, tú que dijiste Que te cogiste un peón No sé qué O sea, qué culero La neta Yo no quiero O sea, la neta O sea, tantas cosas Esas que escuchas O sea, a esa edad, padre Y no Yo decía, no mames Se pasan de veras Están locos A de veras, ¿no? Y llego a mi casa ¿Verdad? Con mi madre Y le digo Oye, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué estás mal, madre? ¿O qué tienes? Pues, llevas tu lugar Y estás Pues, ay, bro loco Oye, pues, así vas Para allá, hijo No manches Así vas a quedar Evítate un chingo de cosas No, mamá Saca No, oye Hiciendo un chingo de cosas Ah, chingas a tu madre Vieja loca Y un chingo de mamadas, ¿no? ¿Cómo crees? No te pases de grasa, mamá Bueno, pues, ese va a ser El lugar donde vas a estar Si no quieres obedecer Y la verdad es que no obedecí, güey Yo no obedecí, güey Yo la verdad no obedecí Este De los 16 años Este, que recibí el mensaje Por primera vez Yo sin bien las tocadas En el baile Mi madre me advirtió Que me iba a correr de la casa Y me corrió O sea, señora Así tuvo Tuvo los pantalones, ¿verdad? Porque siento que Si me hubiera tenido ahí Como tanto Hijo de su chingada madre Que está en su casa Oye 30, 35, 40 años Si vives con tu madre No tienes ni derecho A ganar terapia Ay Es una neta Gando de bellezas A su madre, güey O sea, mi madre Tuvo los gozos Si me sabes Ya saca Tachigana Tu madre Pincho borracho Loco Aquí no te quiero Pues, ¿qué te crees? Nos quita la tranquilidad Estás tú, loco, demente Estás mal Vente de aquí No tuvo los pinches pantalones De sacarme de su casa A esa señora Si me contó El dolor de mi corazón Pero vente Si vuelves a llegar tarde Escúchalo bien En el próximo Fin de semana No vas a entrar Dije Ay, esa pinche Vente a cada ocho días Sí, ya Me abre No, me va a abrir No No me abrió Hijo de su Desafiante, güey O sea, pinche Bajo desafiante Desde morro, güey No, y llego este Ma Ma Ya llegué, ma Mamita Vente allá con los que estabas Con los que son tus amigos Allá que te den casa Que te aguanten ellos Yo ya no más Que cierra la cortina Que se da la fea vuelta Y dije, no mames Como que Toda no creía Porque si eres increíble Bueno, el planeta Es increíble Y le dice Este Dije Y mi mente Desea No Ya no Ya no Y tocaba otra vez Y vi que ya no Ya no Y salgo como de aquí Allá A la Esta madre De la cortina Caminando Conciente Lo que estaba El saguancito De maderita De mi hoja Y ya iba Caminado Como a la mitad Ya me voy Si me voy Ya casi llorando Para que sintiera Que sintiera feo Ya me voy Ya me voy Te lo juro Que si me voy Y vi que no Dije No mames Ahora si ya me dejó Afuera Hijo de su puta madre Al fin Quería entrar Chicas A tu madre Si neta Y yo ahora si Me voy Para siempre Vas a ver No Ahora si me voy Ahora si me voy A drogar No quería que saliera Güey La verdad es que no salió Me regrese Todavía Me regrese A su puerta Y estuve ahí Una típica A ver si acá Dije ve Ya Se sacaba la tocada Porque se va a acabar La pinche tocada Y vamos a quedar A nadie Y donde te vas a quedar Ahora si La verdad Salgo corriendo No chingas Su madre Llego Pues no me alcanza A los borrachos Que quedan al último Los que quedan al último Siempre ahí Ya Ya el suelido Recogiendo Ya los Mira Si ya estábamos En unos 15 años Siempre eres borrón Y te acercas Donde no te invitan Pero hay fiesta La neta Y ahí Estábamos ahí Y llego Estaban corriendo Los señores Ya Ya Váyanse Por favor Y Pérense Y otras Carvamas Y otras chenas Que gano de alcohol Ya no tenemos nada Y Es que ya el suelido Se acabó Pusaca La grabadora De su casa Si Inpertinente Siempre Pinche loco Y este Llego Y por ahí Marrón para la banda Porque si hay Quinta ropa La banda Pero siempre Siempre nos falta Algún amigo Que dice Vente No hay pedo Yo estaba chillando Con una pinche cuba De mezcal Y yo sabía Que nunca me había querido Y llorando con la banda Y me dice No hay pedo Yo soy tu familia Mi casa va a ser tu casa Entonces llegamos Mi jefa agarra el pedo Y yo Changuita Habrá familias así Y yo dice No mames A ver Oye padre Llegamos A las 3 de la mañana Y se levanta Ay hijo No manches Llegas bien tarde Ya siéntese Con quien vienes Con un amigo Ay hijo Ya siéntese Ya pase Acuéstense Oye vamos a aprender Pero majito Por favor Ahí tu cuarto No lo que No Este Me sobraron chelas De otra vez Y sacan una chela Si ahí están Y su puta Pero métanse Ya tranquilos Yo me quedé sorprendido Para que coma Una jefa así Hijo de su puta madre Una mamá así Yo quiero una así Hijo de su puta madre Porque nadie No me deja Ni siquiera fumar Chegarme en la casa Hijo de su puta madre Vente Gente de barrio Gente de ahí De la colonia General de Coacalco Gente de barrio No que no hay pedo Vente Ya están poniendo Las huarachas Y barriendo Trapeando la jepa Haciendo las tortillas Y pegas a desayunar Y oye Llegamos bien feos Bien locos Y todavía nos están Preparados a desayunar No me jepas Me hubieran parado Unos patadones Ya párate Allá andabas Muy chingona Allá acá Pero ahora sí Báila Hijo de su puta madre Y oye ¿Ves todo eso? No pues me Me empegnan Todo Y ca huevo Yo no me voy de aquí Nunca Hijo de su puta madre Nunca Me voy de aquí Neta Oye padrino Fíjate nomás Que atenciones Y con 100 pesos Creo que daba Así wey A la semana De gasto Dije bueno Y otros 100 Ya van a hacer Más y más Atención Además que yo salí Sin ningún trabajo Sin nada Pero tú sabes Que si terminas Cañando en la vega Te ven como Juguete nuevecito Así como un muñequito Como un molino A la casa Dos o tres días Y después ya sabes Que Oye no te pases De verga Cinco bocas Luego tú también Igual de borracho Que tú sabes Que te aguantemos Pero no manches O sea ya dile Que qué onda Que si me voy a entrar Con el gasto Y me veo la necesidad De buscar un trabajo ¿No? Pero a esa edad Pues dónde iba a buscar Un trabajo Pues en las calles En las calles Yo empecé a buscar trabajo En los semáforos Limpiando parabrisas Malabareando Envolviéndome Con más gente Drogadicta Alcohólicos O sea mi núcle Fue empezar A volver con más drogadictos Con más gente alcohólica Empiezo a traer dinero Y empiezo a llegar A esa casa A dejar dinero Y tomamos cada ocho días A las tocadas Yo estaba feliz Empecé a comprar Un poco de ropa Yo estaba chido Yo estaba bien Yo me sentía De poca madre No tenía necesidad Yo decía Si me encuentro a mi madre En estos días Yo ni le voy a hablar Yo la voy a mandar a la verga Que estaba bien equivocado Que yo me equivoqué De familia Yo le voy a decir Yo me equivoqué Creo que aquí Es donde tenía que haber llegado La cigüeña Se fue muy para allá Ejole su puta madre Sí padre Yo estaba bien pinche Trastornado de la mente Bien pues bien estúpido Güey Por la pinche presunción De la juventud Te ataca Te abraza Esa madre te abraza Güey Es bien importante Que si hay un joven Sí Por ahí te voy a ver No que si hay un joven Bueno por ahí te voy a ver varios ¿Vale a estar sorbidos? No No es que hay un joven Y mal viejo también Mira que si hay un joven Este Sepa que esta madre Es progresiva y mortal Que no puedes jugar Con tu vida La neta Está de la verga Güey La presunción de la juventud Me abrazó güey Y empecé a sentirme intolerado Güey Ese pinche núcleo familiar también Y dije yo Y con dinero en la bolsa Y ganaba bien Limpiando para risas Allá en la ciudad de México Se gana bien Limpiando una pinche moneda Y ya las movido Y haces esto Malabareaba Aventaba fuego O sea me ponía chido O sea y ganaba una feria ¿No? Me alcanzaba para la droga Y empecé a conocer Lo que es la piedra Hijo de su puta madre Cuando conozco Esa famosísima sustancia Güey así De la piedra Los que son piedrosos Me van a entender Me enamoré Como de su puta madre Esa madre Al cerebro Al corazón Al espíritu Se infiltraron en mí Así güey Neta O sea esa madre Era Era mitódico De su puta madre Yo no la podía dejar ¿No? Yo me independicé De ahí De esa familia Y me fui a rentar A una vecindad Dije lo luego Un reporte Vámonos Porque era Ya empezaba a aumentar Mis paniqueadas Güey que yo decía Oye Me daba un calor Luego en el baño Acá en esa casa Y los ruidos Tú ya sabes Esa madre Como es Y la señora Luego Ya queriendo Me decía Venga Así Que casa Es hijo Como eres así Güey También Tuve que ir De ese lugar A rentar A un cuarto A una vecindad Que este Y empiezo a vivir ¿No? Con más Con la banda De la calle Yo vivía Estados de calle Hijo de su puta madre Con la banda En la calle Con la banda Que limpia Para brisa Son estados De calle Hijo de gente En la coladera Mujeres embarazadas Recién aliviadas Moneando Con su hijo Recién aliviado Moneando Ahí Chupando Hijo de su puta madre Porque entras A la coladera Y no mames Así este Yo tenía Una gran necesidad De estar con alguien De ser parte De algo Hijo de su puta madre Que entrar a ese lugar Me ponía bien Padre No A mí me ponía A ver Una pinche coladerísima Así grandísima Con un chingo de gente Ratas Piojos Chinches Así bien culero Bien desgarradora La pinche escena Hijo de su puta madre Y yo cuando bajaba Así descendía Yo así como que acá Pero empezaba A llegar hasta el fondo De donde estaba Toda la banda Moneando acá Me ponía bien Padre No neta O sea yo sentía El pinche arroco Hijo de su puta madre Y empezaba a monear Y empezaba a comprenderme Con los demás Los locos Igual que yo Y monos Y ya viste Señor Y te pido Hasta madre Que de cielo También es bien cierta A los que monean También Bueno es que yo fui Este Este Mix De todo un poco De todo un poco Yo también moneé Yo moneaba Yo lo que apendejara Lo que apendejara Si Padre Los chochos Piedra Pericos Sacerdito Todo lo que Pendeja Eso me metí Es que puta madre ¿No? Y este Y me quedaba viendo Así con nosotros A los cinco Porque decían Que se pasaban A los cinco Y ¿Qué? Para los que monean Saben que Y es real Es real Así No me veas No me veas Que vas a pasar A los cinco Así Tanto me psicoseaba Que ya Loco moneaba Así No me veas Nada Yo no No sabía Pero eso Me ponía bien En ese momento En ese momento Mira Cuando la Pinchas enfermedad Porque ahí Es una enfermedad Progresiva A la noche Lamentaba Un pinche Un pinche Desmadre Mamalón Para obtener Y no había Tener dinero Que me alcanzara Ya No había Tener dinero Para dejar de vestir Me empecé A descuidar Hijo de su puta madre Empecé a hacer Un chingo de cosas Que no tenía Que haber hecho ¿No? Dejé la pinche Juventud Ahí en la esquina Con la banda Del barrio Ahí la dejé ¿No? En los pinches Murales Que de los cholos Porque yo era Cholo Padrino Sigue otra más Hay que exponerse Bien Padrino Reducinizarse Bien Hijo de su puta madre Hola que cholo Hijo de su puta madre Güey ¿No? La de Sante Por sangre Era mi ídolo Hijo de su puta Pecaña ¿Qué tal? Padrino Los que la han visto ¿Verdad? Bueno Que era crucito Ya Hasta acá llegó Güey Yo pensaba Que no era Hasta acá llegó Esa pinche moda Padrino Y era Tengo tapados Para el tres Aquí Güey No es mamada Ni vos que Estén choreando Pues tiene vida Entre ese Güey No yo traía Casi Esa de los chulos Y el pinche Braqueado Y los Sur 13 No mames Bien pinche Idiota Y con el Los pinches Patalonsísimos Como de 40 Y no mames Güey Y con una pinche Camiseta Así de esas Como las que traigo De mamado Así Y bien El pinche Reliquia Bien pinche Drogado Bien alcoholizado Bien pinche Fumado Y bien Yango Hace atrás Güey Todo un chararito Yo me sentía Muy Verga Güey Y este Empiezo a vivir Esa etapa Yo creo que Muchos han vivido En la enfermedad Desde Desde la juventud Güey Y veo Como me empiezo A desenvolver Con la banda Que robaba Yo empecé A ver A la banda Que robaba Así en la esquina Porque nosotros Hábamos una clica De cholos Pero nosotros Éramos los que chupábamos Piedra Nos dábamos unas monas Pero ahí Güey Y la banda Que llegaba Así en la esquina Güey Eran los de la esquina Así de la tienda Y llegaba gente Más grande Me gustó juntarme Con gente más grande Que yo Y los veía Así llegar Y yo veía La pinche escena Que llegaban En un carro En el cofre Sacaban así Un chingo de cosas Armas Sacaban varias cosas Así dinero Y se repartían Y se iba Y esa madre Y yo dije No mames Y era Chale Y sube tu ropa En el huevo Y yo Con toda la banda Y sube Se dejan a robar Y me empecé A acercar ahí Porque mi necesidad Era esa La pinche necesidad De quererme Seguir drogando Quería obtener Más dinero Y bien pinche morro 17 años 16, 17 años Güey Pues me ven Así no querían Padrino No querían No Sácame la verga Pinche chamaco Conte